Lejos para el Pojo, para el Meca, para el Diego, unани, dos, 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 tres, dos, 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 tres, dos, tres, tres, dos, tres, tres, dos, tres, tres, dos, tres, dos, tres. Llego la nena, llevo el bombón, el chocolate es un sabor. Llegó la nena, llegó el bombón El chocolate, es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón El chocolate moreno, es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón Mueve este y bate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón El chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón El chocolate es su sabor La vestuco Que llegó el bombón Y está encendido Oye, los tres por siete Nos vamos a la ruta Bombón de chocolate bombón Yo lo quiero yo Bombón de chocolate bombón Mira, mira, mira Pueden dar sin duda Bombón de chocolate bombón Su, 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 su Llego la nena, llego el bombón Del chocolate moreno Eso sabor, vamos lo que pago Llego la nena, llego el bombón Y esa morena me atrapa, es un amor Y bate que bate De chocolate 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 ¡Oh! Ay, yo sí Se quema Paola Se quema Y Solén Se quema La cien por cien Se quema Lo que ahorita Se quema Y la fiera Se quema La locura Se quema Y la doña Se quema Se quema Se quema Se quema La vez Que en el boca Mira que me toque el mano Otra vez Tu, tu manía La fatale Otra vez Para de mí Amor y mambo Otra vez Yo me mando Cachito Estoy preso de calor Aquí me muero atrapado Sigo preso de calor Prepara mis remeritas Hombre Para la playa Repárate una remerita Cerveza Y malla corta Y vámonos Para la playa Otra vez En el boca Mira que me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Así Una vez Sí En el boca Mucho calor En el boca Sugia 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 Sentí tu música Cintura 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 Valera Valera Racoa A los jugos ¡Sí! Lanza con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba